El citrato de magnesio es un compuesto que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus numerosos beneficios para la salud, especialmente para las personas con diabetes. A continuación, exploraremos algunos beneficios del citrato de magnesio para los diabéticos, respaldados por la investigación científica. Comenzamos con la regulación del azúcar en sangre. El magnesio juega un papel crucial en la regulación de la glucosa en sangre, lo que es fundamental para las personas con diabetes. El citrato de magnesio puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir los niveles de azúcar en sangre. Reducción del riesgo de complicaciones. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones como enfermedades cardíacas, neuropatía y problemas oculares. El citrato de magnesio puede ayudar a reducir este riesgo al mejorar la salud cardiovascular y nerviosa. Mejora de la función pancreática. El magnesio es necesario para la producción de insulina en el páncreas. El citrato de magnesio puede contribuir a mejorar la función pancreática, lo que es beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Reducción de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un factor clave en la diabetes tipo 2. El citrato de magnesio puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, lo que facilita el control de la glucosa en sangre. Apoyo en el control del peso. El citrato de magnesio puede ayudar a controlar el peso corporal, lo cual es importante para las personas con diabetes, ya que el sobrepeso puede empeorar la condición. Reducción del estrés oxidativo. Las personas con diabetes están expuestas a un mayor estrés oxidativo, lo que puede contribuir al daño celular y al desarrollo de complicaciones. El citrato de magnesio tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo. Mejora del perfil lipídico. El citrato de magnesio puede contribuir a mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos, lo cual es beneficioso para la salud cardiovascular de las personas con diabetes. Reducción de la inflamación. La inflamación crónica está relacionada con la diabetes y sus complicaciones. El citrato de magnesio tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Mejora de la sensibilidad vascular. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de problemas vasculares. El citrato de magnesio puede contribuir a mejorar la sensibilidad vascular y a reducir el riesgo de enfermedad vascular periférica. Apoyo en la prevención de cataratas. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar cataratas. El citrato de magnesio puede contribuir a reducir este riesgo al proteger la salud ocular. Reducción del riesgo de neuropatía. La neuropatía es una complicación común de la diabetes que afecta los nervios periféricos. El citrato de magnesio puede ayudar a reducir el riesgo de neuropatía al mejorar la salud nerviosa. Mejora de la función renal. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal. El citrato de magnesio puede contribuir a mejorar la función renal y a reducir este riesgo. Apoyo en el manejo del estrés. El citrato de magnesio puede ayudar a reducir los niveles de estrés, lo cual es importante para las personas con diabetes, ya que el estrés puede afectar negativamente el control de la glucosa en sangre. Mejora del sueño. El citrato de magnesio puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, lo cual es beneficioso para las personas con diabetes, ya que el sueño deficiente puede afectar el control de la glucosa en sangre. Reducción del riesgo de depresión. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de depresión. El citrato de magnesio puede ayudar a reducir este riesgo al mejorar el estado de ánimo y la salud mental. Apoyo en la prevención de enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas son una complicación común de la diabetes. El citrato de magnesio puede contribuir a reducir este riesgo al mejorar la salud cardiovascular. Mejora de la absorción de nutrientes. El magnesio es necesario para la absorción adecuada de otros nutrientes, como el calcio y la vitamina del citrato de magnesio puede contribuir a mejorar la absorción de estos nutrientes, lo cual es beneficioso para las personas con diabetes. Reducción del riesgo de osteoporosis. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. El citrato de magnesio puede contribuir a reducir este riesgo al mejorar la salud ósea. Apoyo en el control del dolor. Las personas con diabetes pueden experimentar dolor neuropático. El citrato de magnesio puede ayudar a reducir este dolor al mejorar la salud nerviosa. Mejora del rendimiento físico. El citrato de magnesio puede contribuir a mejorar el rendimiento físico, lo cual es beneficioso para las personas con diabetes, ya que el ejercicio regular es importante para el control de la glucosa en sangre. Seguridad y tolerancia. El citrato de magnesio es generalmente seguro y bien tolerado, lo cual lo hace una opción viable para las personas con diabetes que buscan mejorar su salud. En conclusión, el citrato de magnesio ofrece una amplia gama de beneficios para las personas con diabetes, desde la regulación del azúcar en sangre hasta la reducción del riesgo de complicaciones. Incorporar este suplemento en el plan de cuidado personal puede ser una estrategia efectiva para mejorar la salud y el bienestar en general. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente para aquellas personas con condiciones médicas preexistentes o que estén tomando medicamentos. Gracias. 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 Gracias.